que lo que es mi gente de DJ Outro aquí una vez más vamos a comentar acerca del problema que tenemos en facebook imagínate tú te levantas por la mañana y ves tu globito terráqueo porque hay un globito ahí en facebook que uno lo ve ahí tienes tú tienes como 30 30 notificaciones y vas tú ahí y le das click son muchas sonidaciones de juego peli bilis y joder bilis yo no entiendo para qué mandas a uno de esos solicitudes por eso estaba bien mal el otro problema es tú estás hablando con una persona tú agarras y le escribe hola cómo está la familia cómo están los niños y te ponen bien Y tú le pones Me alegro mucho que estés bien Y te pones ok Otra vaina que a mí me quilla Es que una gente venga y te ponga que lo que Que lo que y te pones que lo que Y ya Y tú le pones que lo que Y se acabó la conversación Yo no entiendo por qué nosotros tenemos febrero Si vamos a estar en eso